¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy os traigo un nuevo vídeo de Fénix y es el capítulo 49 Sí, y me he vestido de traje, como veis, no tengo mis ojitos verdes porque me he puesto dentillas Ni el pelo castaño porque me he puesto peluca Bueno, este es el capítulo 49, ¿por qué? Por una sencilla razón Porque siempre los capítulos necesitan romper una botella, como buen alcalde Y aquí tengo la mía, así que dale caña ¡Uooo! ¡Done, amigo! Ahora sí, capítulo 50 50 capítulos en Fénix SMP, lo cual es... ¡Uah! Increíble, creo, ¿no? O sea, desde febrero, cinco meses Muy bien, muy, muy, muy bien, me gusta mucho, la verdad En cinco meses, 50 Hoy todo va de cinco, por el cuero de la Inca Lo voy a tomar de una tinta en el patrote de cinco, de cinco Así que bueno, lo que voy a hacer hoy No va a ser nada un capítulo muy especial Voy a hacer una cosilla, como es, a poder ver ahora en breves Tenía pensado otras cosas, pero bueno, no... En la 1.7.10, pero bueno, no pudimos... Se actualizó, pero hubo que cambiarlo Porque varios miembros necesitaban la versión 1.7.2 Y nada, tenía que preparar una cosa para esa versión Sobre Nether, pero no puede ser Otra... Otra vez será Así que... No me queda... No me queda otra que hacer poca cosa Pero bueno, es algo especial que nunca he hecho en Minecraft todavía Estoy algo nervioso por ello también Las cosas hay que decirlo Mira Nacho, hola Nacho Y... no sé Estoy algo nervioso porque, bueno Ahí veis el porqué, ¿no? Es la primera vez, ¿vale? Es la primera vez que voy a combatir a cinco withers a la vez Y como os digo, estoy un poco... Un poco nerviosete, yo creo Pero bueno, es... Lo que hay, a ver, la Susan Aquí está Quita la Enderpearl Pon la Susan, ahí Perfecto Yo creo que me falta una, ¿no? O sea, me falta un poco de Susan Pues yo creo que habrá que ir, básicamente Me voy a coger el equipamiento también de Wither ¿Vale? O sea, este que me hice en los primeros episodios de Wither Hunter ¿Vale? El pecho, los pantalones Tengo las botas, pero las botas no Y casco, casco no tengo Casco no tengo, casco no tengo Y... Y la espada, la espada de Wither Hunter Tampoco la tengo aquí Nope La tengo que tener en otro baúl La espada toledana Ay, qué buenas espadas hacen En mi ciudad Aquí, aquí está Ah, la mata Wither Neno Esta es... Especial Porque fue con la que maté mi primer Wither, creo Así que llevamos buen equipamiento Que es la de Wither Hunter Black Protection en pechera y demás Y me falta el casco Porque claro, el que tengo Tiene cuatro durabilidades Con eso no me llega para nada Las botas prefiero Fiddle Falling 4 Porque bueno Cuando me suba por los aires Quiero... No recibir daño Así que creo que voy a invertir Los 50 niveles Ay, qué pena me dan Los 50 niveles Y vamos a encantar el casquete A ver qué sale Ah, no me jodas ¿Qué pasa? Ah, la puta seta de mierda La puta seta quitándome niveles A ver, a ver Bueno Bueno, hombre Quien tres, protección tres Así que nada chicos Aquí se ha acabado Estamos en el capítulo 20 Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Os lo habéis creído, eh Petardos Una broma bastante mala Lo sé Pero bueno Es lo que hay Vale No estoy Yo de humor Tengo buen humor Pero Hoy estoy un poco Que me falta un poquillo Un poquillo nada más A ver Voy a dejar este casco por aquí A ver Así Colocadito El enderpeg Quita la enderpeg Paya Vale Ahí tengo 50 manzanas de oro Capítulo 50 Tengo que tener 50 cosas De muchas cosas Y 8 manzanas de noche Iba a hacer un stack De manzanas de noche Pero No me quedé afk En la granja de oro Y no pude Así que vamos a hacer Unas pociencias De fuerza, ¿vale? Supongo que me haré de más Luego la redstone por aquí Pongo que me haré de vida instantánea Quizás No sé No sé Es que con una manzana de noche Yo creo que llevo Que llevo Que te O suficiente Nether Guard Por aquí Ahí Traca Traca Vamos a ponerlo todo juntito Una Otra Glowstone Y la redstone Dejamos que se hagan Colocamos las cosillas En el baúl A Hing Perfecto Vale Miseamos un poquito De Showsan Que buen Por cierto No lo he enseñado Pero ya por fin He acabado los caminos Si Por fin He acabado Siempre en las decoraciones Me quedo ahí A mitad ¿Vale? Entonces Bueno He hecho ya aquí Cocillas He puesto Un poquito de pan Mismo patrón En el techo Eso No me gusta mucho Pero bueno Es lo que hay Básicamente Pero bueno Ya está decorado Yo soy muy de hacer tal Y por supuesto El ender El ender portal Está arreglado Si Va O sea va Se rompe justo antes Aunque no hayas escuchado Se rompe Pero si Funciona No sé por qué Ha sido completamente random Si os digo la verdad Ha sido completamente random No he tocado nada Ni he arreglado nada Así que vámonos a buscar un poquito A ver este baúl Vale vale Tiene todavía la lava Que recogimos Esta la recogimos Para la granja de calamares Que al final no la hice La iba a hacer Nacho Pero que al final tampoco ha hecho ¿Por qué? No sé Jospi tiene una Así que cuando necesite tinta Me quedaré Nada de Sulsan por ahí No llevo resistencia al fuego Una poción Me llamaréis cagado Y lo que queráis Pero me gusta Siempre ir al ender Con una pocioncilla De De resistencia al fuego La verdad Pero bueno Vamos a ver por el otro lado A ver Que encontramos Los gasturcios A ver Setas Cuantas setas Setas de mierda La verdad Nada por aquí Vamos a ver Un poquito más para allá Nada por aquí Salta Ahí Pequeño canguro Nada por aquí No veo No veo No veo Sulsan La verdad Gas Ven aquí Asoma Asoma Jove puta Sniper Sniper Saco guardado El cabrón No Pues no veo Sulsan Aquí hay puentes De gente Yo nunca lo he hecho No sé Yo me encontré La verdad Ese puente de ahí De piedra No lo he encontré Hecho Así que creo que voy a ir a A Netherforte Vale Que es donde Si se que hay Sulsan Hace Bastante Que no voy Pero bueno No creo que Que pase nada Lo único que estoy Un poquillo nervioso Porque como No tengo Poción de resistencia a fuego Si caigo muero Simplemente Entonces ando un poquillo Ahí nerviosete No tendría que haber problema Me acuerdo una vez De venir con Rugg Por aquí Que le iba a enseñar La fortaleza Y ahí donde estaba Coverstone No había Netherrack Y como iba el primero De repente se paró en seco Y yo seguí para adelante Y fue Me caí Mero mal que tenía Una poción Resistencia a fuego Y me la puede beber Y no me pasó nada Pero es que no sé Como los gas disparan Y lo quitan tan rápido Y es de Netherrack Entonces no sé No Me gusta siempre Llevarla en la mano Para por si acaso Un gas anteriormente Ha roto el puente No No caerme a la lava Y morir Como un gilipo Pero bueno Es lo que hay Así que vámonos Para acá Para dentro A ver Aquí está mi Netherfall Con mis cosillas Habrá pociones Aquí Resistencia a fuego Eh pues Me la voy a llevar Así voy seguro Aquí no hay nada Nada importante Yo creo Una Enderpearl Y nada Ah voy a coger La de Netherworld Que está aquí Que como me hace falta En el otro lado Cojo de aquí Aprovecho Ahora la La replanto Y así me la llevo Porque es que Como en mi casa Todavía no tengo hecho Una de estas De Netherworld No sé si la voy a hacer Es que no sé Si voy a hacer Las típicas Granjas Estos Los típicos ¿Cómo se dicen? No me acuerdo Oh Los Withers Vamos a ver si hay suerte Cabecita Cabecita Uno se ha tirado Puto suicida Nada Espada Carbón Arco para Blaze Hola Dale Dale Muy bien Palita Ahí Ahora Ahí si hay Netherworld Digo Netherworld Soulshan Yo creo que Con 3 o 4 Que cojamos Más que suficiente No me jodas Se necesitaban 4 de Soulshan ¿No? Para hacerlo Yo creo que Se necesitaban 4 A ver 4 4 4 Si 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 Se necesitaban 4 Joder Yo me pensaba Que eran 5 ¿Por qué me pienso Que son 5? 2 3 4 Exactamente Son 5 Me cago en La hostia Ay Tiempo perdido Pero bueno Ay Suele pasar Suele pasar Que yo pierda Tiempo Si Soy así Así que chicos Vamos a ello Tiempo Tiempo Vamos allá Estira nervioso Estira nervioso Joder Que ha peleado 5 Wither Vale O sea La táctica Es Manzana Poción De tal Colocarme Te olvido Que Llevo la mata Wither No Jesús Rápido Rápido No 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 Rápido Manzana Poción de fuerza A por ellos A por estos hijos de puta Venga Que no puedo con mi vida Que no puedo con mi vida Vamos A por ese A por este A por este Ven aquí hijo de puta Ven aquí hijo de puta Ven aquí Ven aquí cabrones Cabrones Uno Uno está tocado Uno está tocado ya Venga 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 Jaja Hemos matado Hemos matado Uno Dos Dos Venga Vamos 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 Baja 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 Venga Maricón Maricón Último Venga Ven aquí Ah Que faltan dos Que faltan dos Que faltan dos Ven aquí Ven aquí Ven aquí Uy mira Mira lo que os hago Mira lo que os hago Uuuuuh Uuuuh ¿Dónde están? Menudos altos vuelos He pegado No 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 Ven aquí Tú primero Te harás el primero Te harás el primero Hijo puta Hijo puta Guau Y el último Solo faltas tú Tú y yo Los únicos Los imparaplas Venga Maricón Pero baja aquí Son mierdas Yo he ganado Yo he ganado Y vosotros habéis Perdido ¿Por qué? Porque soy imparapla Vale Ahora solo falta recolectar Las estrellitas A mirar Aquí están Cuatro Y cinco Uuuuh Cinco Hoy va todo de cinco No voy a poner el culo en pompa Por si acaso me la hincan Y ahora tengo que volver al spam Y no sé dónde está Porque hay antoches aquí Qué cosa más rara Bueno Pues ahora cuando vuelva Vengo Bueno chicos Pues yo lo voy a dejar por aquí En este capítulo 50 Como veis Dura bastante poco Que son 15 16 minutillos Pero bueno No sé Algo especial Que quería hacer en el 50 He matado cinco Es la primera vez Que mato tantos A la vez Vale Nunca he matado Más de uno A la vez Siempre de uno en uno Y esta vez cinco Y como en el capítulo 50 Todo concordaba Con el cinco 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 Procuro Tengo Así De fácil Vale Ya tomo una Lleva en la T5 La pata De T5 A la T5 Tomando Un T5 Y Todo Acaba en cinco 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 Y nada Daros las gracias Por seguirme Todos los episodios De 50 episodios De pelis Los Veintitantos De ese De Speed The Beast Los videos Random Que hago Los de otros juegos Que hay algunos No todos Pero hay algunos Que si Y los casi 900 suscriptores Que somos Que dentro de poco Seremos mucho más Huespero Así que nada chicos Lo voy a dejar por aquí Cinco Widers 50 episodios Muy feliz Y contento Hasta el próximo video Adios Apolo Apolo 5 2 3 Apolo Apolo 5 2 3 La misión anterior Fue un fracaso Repito Fue un fracaso Esta vez Lo vamos a intentar Con el sujeto A Un mono Por favor Prepárense En sus puestos Porque el lanzamiento Comienza en 5 4 3 2 1 Despegue Apolo Misión Fallada Gracias a todos Por los 50 episodios Un saludo Chicos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.